Hola, bienvenida, bienvenido a Domas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de julio al domingo 10 de julio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha rezado por mi mamá, que ha mandado mensajes o comentarios. Y bueno, la situación ya está mucho más estable, mucho mejor, un poco delicada, pero ya mucho mejor. Y pues nos vamos a tener que armar de mucha paciencia, porque sí hubo un daño renal. Y bueno, ahorita esperemos que Dios y el cuerpo de mi mamá sanen y se recuperen, y que no termine siendo una situación crónica. Y bueno, pues la gente de la tercera edad, una de sus virtudes no es precisamente la paciencia. Pero bueno, el doctor que la atendió se llama Carlos Mera Soria, bueno, Carlos Alberto Mera Soria, aquí en México, que para mí es una eminencia, es un médico internista e intensivista, o sea, de medicina, cuando estás en terapia intensiva, pues. Y bueno, lo recomiendo súper ampliamente en la Ciudad de México. Tiene 49 años y bueno, me volví fanático de él, la verdad. Este, porque es un médico que vea primeramente a todo el ser humano en su complejidad. Asesora toda la situación a través de, pues, los estudios. La cámara otra vez está fallando. Bueno, como iba diciendo, asesora la situación a través de estudios de laboratorio y demás. Y trata de proteger lo más que se pueda a los riñones, al hígado, al corazón y todos los órganos. Y entonces, este, pues hace un balance de qué es lo que debe de dársele, en qué momento a la paciente, etc. La verdad es una labor súper la que está haciendo este doctor. Y este, y bueno, se merece tener a muchos pacientes y mucho dinero. Porque la verdad es uno de los pocos médicos que hacen, una, su labor con mucho amor. Y dos, con una precisión extra. Bueno, mi cámara anda fallando nuevamente. Espero que ahora ya esté un poco más estable. No sé a qué se debe. Pero bueno, vamos a aprovechar de una vez. Empezamos con las cartas de la Virgen María, que son estas de acá. Bueno, seguimos con mis cartas, que son estas de acá. Y terminamos con los de la sanación con los ángeles, que también, como los de la Virgen, son de Doreen Virgen. Muy bien, comencemos. Esto es lo que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana. Bueno, también a la gente que ha compartido este video, o los videos anteriores, más bien. O que lleguen a compartir este video, pues se los agradezco de corazón. Vamos a intentar de ganarle la carrera a la oscuridad, esparciendo luz y amor. Y este, bueno, esta situación con mis padres, este, se me hace una gran honra el poder ser quien testigo y acompañante, ¿no? En los, este, qué sé yo, últimos meses o años de vida. Y el, llevar este balance también continuo, ¿no? De, ah, la emergencia, seguir siendo amable con la gente, reaccionar adecuadamente, tener paciencia, explicar las cosas varias veces. Este, este, y para mí se convierte en un proceso bello, aunque de repente complejo y difícil. Pero, el aprendizaje es reconocer nuestras herramientas y, pues hacer con ellas malabares, ¿no? Maravillas. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, tengo la capacidad de poder resolver problemáticas cuando se presentan. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que podemos aprender en la vida. El saber que no estamos solos, que nos acompaña la corte celestial continuamente. Y de que tenemos todas las capacidades para resolver cualquier problemáticas que se nos llegue a presentar. Por cierto, también con mi boca ya estoy mucho mejor. Y bueno, si oyen ruidos extraños, mis hijos están jugando. Ok, bueno, empecemos con la Virgen María. Nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sobriety. Ah, ahorita se me ocurre la palabra en español. Sobriedad. Que observemos objetivamente con sobriedad la situación. Ahora voy a leer la carta en inglés y la voy a traducir. Y dice, Mi mente clara, con facilidad, se enfoca y se concentra. Ok. Entonces, bueno. Es un poquito justo de lo que estaba hablando. Hay personas que cuando se da una crisis, una situación difícil, no saben qué hacer, no saben ni qué pensar, ni qué sentir, ni cómo reaccionar. Como que se congelan. Mi madre es una de esas personas, por ejemplo. Y ya lo he comentado en otros videos. Entonces, esta sobriedad yo creo que es muy importante para la toma de decisiones. Pues justo como estaba comentando, ¿no? Con el médico que fuera de todo el suceso emocional, tiene la objetividad suficiente para analizar al paciente, los órganos, ver cuál es la situación actual, cómo eran tal vez los valores hace unos meses, a qué tiende este paciente, ¿no? Como que el metabolismo de cada individuo, de cada persona, es muy individual. Este, pues, así se da una idea, ¿no? Es como un detective que va aclarando una escena del crimen, qué es lo que pasó acá, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy sobrio. Hay que dejar fuera las emociones. Hay que también saber la toma de decisiones, qué es la prioridad, qué es lo que se va a hacer primero, ¿no? Pues primero este y este y este examen, y luego estos y estos. Y ya de acuerdo a eso, ya sé qué medicamentos puedo dar, ahorita en urgencias, para salir adelante. Y luego ya en unas horas veo qué ajusto, qué cambio, y ya para el día siguiente nuevamente veo qué cambio y qué ajusto, etc. Entonces, estos ajustes y cambios son nuestras herramientas, ¿no? Es donde, bueno, vamos tomando esas decisiones. Lo importante es esa sobriedad. También noto que con gente de la tercera edad hay como de repente momentos, diría yo, de demencia, o que son senil, pero bueno, la cuestión es de que de repente hay unas reacciones muy raras que pueden ser muy agresivas, pueden ser injustificadas, injustas, y es importante no tomarte lo personal, ¿no? Entonces, ese también es un gran aprendizaje. Es decir, bueno, es una situación momentánea, y quién sé yo, en una hora, pues ya se le pasó a esto a esta persona, y tal vez ni siquiera recuerde bien qué es lo que dijo o qué es lo que pasó. Entonces, eso es importante, estar en un estado de objetividad constante, ¿ok? Es lo que nos pide la Virgen para esta semana. Entonces, bueno, continuemos para el día lunes y martes. La carta dice, protección y custodia. Es el Arcángel Miguel, seguramente. Bueno, los periquitos están a todo lo que dan. Arcángel Miguel, suelta, nos está diciendo, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza e inseguridad. Yo, Arcángel Miguel, te protejo a ti y te cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Entonces, bueno, nos está diciendo, Miguel, aquí estoy. No tengas miedo, aquí está tu guardaespalda. Y mantén tu fe en alto, ¿no? No dejes que esta energía de baja vibración se contagie con tu energía y muy al contrario, sal resplandeciente de esta situación. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, miren, se repite nuevamente la carta de la semana pasada, armonía, fluye amor. Nuevamente es el Arcángel Rafael y dice, vivo en armonía, Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Entonces, bueno, mucho más allá de lo físico y siendo el Arcángel de la salud, de la medicina, etcétera. Rafael también se encarga de quitar obstáculos, abrir caminos, armonizar situaciones, etcétera. Yo creo que va más por ahí esta situación, ¿no? Justo lo que comentaba, el de que puede ser que se dé una crisis, entonces, pues, como cada quien reacciona diferente, hay gente que reacciona muy agresiva, que tal vez diga cosas que no debería de estar diciendo, llega a herir a otras personas, o de hecho, tal vez físicamente se vuelva activa. Entonces, bueno, esto es justamente, ¿no? El armonizar, el que caigan ciertos veintes a estas almas, a estas personas, a estas mentes, de que, pues, eso no está bien, o que están dañando una situación sin percatarse del daño, etcétera. Entonces, bueno, armonizar, ¿no? Que, por cierto, va muy bien hasta ahorita el asunto. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, dinero. ¡Uy, miren qué bonito! A todo mundo nos cae muy bien el dinero. Y dice Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual, al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Entonces, bueno, nos está diciendo la corte celestial de que va a llegar un dinero inesperado por lo menos la mayoría de las veces ha sido inesperado y que no está peleado, pues, lo material con lo espiritual. Esto es muy importante porque, desgraciadamente, en la Iglesia Católica se ha distorsionado el mensaje original, ¿no? Este, y bueno, ya se volvió en un rollo político. Este, pero no tiene nada que ver el bienestar económico. Este, o bueno, más bien sí tiene que ver, pero de una manera muy diferente, ¿no? Normalmente, la gente que tiene dinero, y, pues, a través del dinero, tal vez mucho poder, son almas que deben de influenciar o deberían de influenciar al mundo. Y, bueno, la gran mayoría lo debería hacer positivamente. Obviamente, también hay dos que tres que nos dan el ejemplo de qué no hacer, ¿no? Pero, bueno, a lo que quiero llegar es que normalmente las personas que tienen un desarrollo espiritual bastante elevado, este, el universo los apoya económicamente para que puedan seguir fluyendo y dando sin tener que preocuparse por el sobrevivir, ¿no? Entonces, lo notas también cuando estás en el momento y en la situación y en el lugar adecuado, el universo te respalda en automático, ¿no? Entonces, bueno, que sea bienvenido el dinero. Claro, siempre nos cae bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice Entrega y liberación. Entonces, bueno, dentro del aprendizaje que estaba hablando hace rato, pero uno de ellos es ¿qué puedo yo contribuir? ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Qué puedo yo ayudar? Si ya en todas estas, pues no, hay las respuestas no, nada, entonces me haga un lado y dejo que los ángeles hagan su trabajo. Pero hay gente que le cuesta, o sea, a toda la gente de control le cuesta un trabajal el soltar y entregar su voluntad personal a la voluntad divina que, bueno, no tienen ni idea, sobre todo, bueno, en mi familia lo digo abiertamente, mi mamá, mi papá y mi hermana, los tres son personas de control. Entonces, tienen la sensación que tienen que mantener las riendas en las manos constantemente y no solo de su propia vida y la de su familia, sino muchas veces de la de los demás también, su entorno en concreto. Y se hace en la vida a sí mismos y hacia los demás, muy difícil. Entonces, bueno, soltar, entregar, ¿no? Y sí, obviamente, pues hacemos todo lo que está dentro de nuestro alcance, de nuestras virtudes, alcances económicos, físicos, mentales, emocionales y demás, en que esté bien una situación. Pero también es importante reconocer dónde están nuestros límites, ¿no? No asumir responsabilidades que no nos corresponden, este, hacer lo que nos corresponde, hacerlo con amor y, pues, igual si llega un punto en el que tú ya no puedes hacer nada, es entregárselo con amor a Dios y Dios ya se decidirá qué va a pasar en esta situación, ¿no? Pero como estamos, o dijimos desde un comienzo, mantengo mi mente clara, o sea, fuera del drama, fuera de cualquier situación difícil, ¿no? Como una mente de meditación, que estás en una neutralidad, este, extraordinaria. Entonces, bueno, como dice, yo aclaro mi mente, esto puede ser a través de la meditación, como acabo de mencionar, y con mucha facilidad me enfoco y me concentro, ¿no? Es lo que decía de este médico, él se enfoca y se concentra, dice, esta es la prioridad, uno, hasta las dos, hasta las tres, y luego ya vemos qué va a pasar. Y de acuerdo a esa situación, se toman nuevas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy claro el mensaje, este, sobriedad, objetividad, nos recuerda Miguel, que contamos con toda la custodia, con toda la protección de la corte celestial, Rafael también se anuncia, nos dice, aquí estoy, no te preocupes, casi siempre en situaciones de crisis, de tensión, hay gritos, hay peleas, y la gente, como en este caso mi hermana, es la única manera en la que aprendió, a sacar, esa agresividad que tiene por dentro, y bueno, ahora sí que reparte latigazos, por donde se pueda, este, y eso la hace sentir mejor, obviamente, soltó esa energía, es la manera equivocada, de entregar y liberarse, pero lo estoy mencionando, piensan luego, que lo están haciendo muy bien, entonces es importante, dejar que, los ángeles y la corte celestial, sanen, la situación, la armonicen, todo lo que está en desarmonía, que esté en armonía, nuevamente, muy bien, y bueno, pues como premio, digamos, que no me gusta utilizar esa terminología, porque es incorrecta, porque es incorrecta, pero, el universo nos da a entender, de que nos está apoyando, en nuestra labor, y nuestras experiencias, de tal manera, que económicamente, vamos a estar estables, y no tenemos que estar sufriendo, para ver, qué es lo que vamos a comer, o qué no, ¿no? Bueno, creo que quedó claro, que sea una muy bella semana, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, hasta la próxima ocasión, Namaste. 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 Gracias.